Vale chicos, ¿cómo están? Eh, hoy les traigo otro video de Figge de Spina Haciendo trucos de Figge de Spina Parte 2, ¿vale? Me necesitan las... Las gafas y vamos para allá Vamos allá Allá Y... Ahí está Vale Al medio no tenés más... más franco ¿Tú sientes las Spina aquí? Bueno chicos, bueno ¿Quién me lo coloca mal? Mi madre, mi madre Vamos a abrirse la puerta No, tío No quiero abrirse la puerta No quiero abrirse la puerta No quiero abrirse la puerta En vez de, en vez de, ¿cómo es? Apagar la puerta, digo, cerrar la puerta Miren, sacar las zapas Tienen como muy abajo, ¿no? A ver Esperen Ahí está Aquí está Bueno, vamos a empezar a grabar Bueno, empezar a... Me he comprado esto solo, pero durante el día de hoy me he comprado ¡Ostras, vamos a cerrarlo! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Me vas a dar la tapita! ¡Me he caído la tapita! ¡Ay, luego acá está más horrible! Bueno, vamos a seguir con... Ahora es... Pasarlo... ¿Telicé esta cámara? ¡Mierda que se cae! ¡Mierda! No me sale chaval... Vamos a ver si la pasamos así, ¿vale? Mmm, no me sale chaval... ¡Sale chaval! ¡Sale chaval! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres un sigue de spinner? Pero va, vete a la verga, no te contestes nada. Sí, porque... Mucho exigida, cherdote. ¿Qué quieres? ¿Has visto algo, eh? Bueno... Esto sigue todo por hoy, así que ya sabes que me gusta. Y si... ¿Otra vez tú? ¿Qué quieres? En fin, a la pinta. Cómprate. Ah, por cierto. Estas cositas. Luego... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se escucha? ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay la que? ¿No es sencillo? No sé si habéis escuchado este cajón 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 No sé si habéis escuchado este cajón